Realmente, Villa Robles conmemora un año más de vida institucional, o mejor dicho, la agrupación gaucha Juan Francisco Borges, celebrando un festival como todos los años, donde se congregan, bueno, muchísima gente de aquí de la provincia y de otras provincias también. Tenemos la presencia de artesanos, de agrupaciones gauchas que han sido invitadas como todos los años para que nos acompañen en este festejo cumpliendo un año más de vida. En realidad, lo nuestro es una cosa muy particular. Aquí, Manuel Cairala, uno de los que preside la agrupación y una de las personas más antiguas, digamos, fundadoras de la agrupación gauchas Juan Francisco Borges, bueno, lo venimos acompañando, tratando de conservar las tradiciones, las culturas, porque es un lugar muy particular, digamos, el predio donde lleva a cabo este evento. Y donde se pueden observar estos paisajes gauchescos, conservando las tradiciones, la idiosincrasia del lugar, las costumbres, unas cosas muy típicas, en donde se conjugan muchísimas cosas, lo tradicional, lo gauchesco, lo artesano, lo cultural. Y estas cosas son las que le dan vida, digamos, a un pueblo, ¿no? En realidad, nuestro pueblo, en el evento nuestro, se congregan tantos jóvenes mayores, de la tercera edad. Es una fiesta muy linda. Es una fiesta muy tradicional, digamos, en donde las familias se congregan en el predio, en el complejo Manuel Cairala, para convivir y compartir una jornada, el primero de mayo, en familia, ¿no? Bueno, te voy a comentar más o menos cómo es el desarrollo de las actividades. El día previo, el primero de mayo, van llegando las agrupaciones, las tropillas y muchas agrupaciones que han sido invitadas, que vienen de otras provincias, como la provincia de Buenos Aires, Tucumán, de Córdoba, Ojo de Agua, Sumampa. Se van llegando el día previo, se van asentando, digamos, dentro del predio, buscando su lugar, armando sus carpas y haciendo como una previa de lo que se viene al día siguiente. El día siguiente tenemos de horas tempranas la llegada de muchísimas familias, gentes, que se van asentando, van ingresando al predio y van buscando y reservando sus lugares, porque se hace el ocro, se hace la empanada, se hacen los costillares, se hacen los asados a la estaca, asados con cuero, que es algo muy típico, digamos, de ahí de la zona. Una vez de que llegan todas las agrupaciones, lo esperamos nosotros en las afueras de nuestro pueblo, a todas las agrupaciones y a la tropilla, para luego dirigirnos a la iglesia, en la iglesia Pernota y el Gauchito Gil, es uno de los patronos, digamos, anfitriones de ahí del complejo Manuel Cairala, para luego trasladarlo al predio, que queda distante a 300 metros más o menos, acompañado con los bombos, con las agrupaciones, las tropillas y las academias, que también son parte, digamos, pintoresco de este evento. Una vez llegamos al predio, la parte protocolar se lleva a cabo ahí adentro, la gente nos está esperando, esperando que llegue el Gauchito, porque el Gauchito, digamos, es el anfitrión de la fiesta. Todos los años hace su ingreso al predio, juntamente con las agrupaciones gauchas, las academias, y los artesanos, que son parte también de la fiesta, y se hace un acto protocolar, ya con las autoridades en el lugar presente, autoridades provinciales, autoridades locales, se canta el himno nacional argentino, que en esta oportunidad va a ser galardonada con un conjunto, con unos artistas, que van a cantar a capela el himno nacional argentino, ingresando luego a posterior la agrupación Gauchas Juan Francisco Borges, que es la anfitriona de la fiesta, para recibirlos al resto de las agrupaciones que han sido invitadas y que se congregan para esa fiesta. ¿Agrupaciones de dónde van a estar llegando? Tenemos agrupaciones como Redomón, de aquí de la Vuelta a la Barranca, de Cardoso, San Pedro, Manogasta, Silípica, son muchísimas agrupaciones que en el transcurso de esta semana se han mantenido ahí unas reuniones, unas conversaciones con ellos, que es algo muy tradicional, para ir coordinando la forma que lo vamos a recibir, como es algo de todos los años. Llegan ellos, hacemos un mate cocido, hacemos un chocolate para recibirlo, porque son bastantes horas de cabalgata, y algunos lo hacen en otro tipo de transporte, los recibimos y se van preparando, digamos, para lo que es la fiesta del primero de mayo. Lindo el encuentro ese y poder compartir con la gente con la que uno realiza la misma actividad, la misma tarea de sostener una extradición. Sí, no, no, no. En particular, poder convivir y compartir con ellos esto que es gauchesco, a la gente del lugar y de este lado del río, desde Sanjón, Cardoso, San Pedro, Los Flores, Maco, son cosas muy típicas, tradicionales ahí. La gente vive, digamos, con estas actividades gauchescas, desde montando a caballo, con su bombacha, su sombrero, una cosa muy linda. Así como lo ves aquí, ellos viven así. Y esto es una cosa muy linda de conservar, ¿no? Bueno, reiteramos la invitación para que todos los que están viendo la nota quieran acercarse, ser parte de la fiesta, para que se lleguen a Villarroa. Bueno, como te decía, eso es la parte del acto protocolar. Después se viene uno de las... Entran, digamos, en escena una de las jineteadas más importantes que se lleva a cabo en el país, que es con el arribo de la tropilla santiagueña, de Ojo de Agua, que es del Negro Bárcena. Ellos son los que se van a hacer cargo, digamos, de la doma del evento. En ese intervalo también hay una cartelera importante de artistas que nos van a acompañar en esta oportunidad, como los cantores del ALBA. Bueno, gente que ha subido a diferentes tipos de escenarios de aquí de la provincia. Tenemos Miguel Figueroa, la presencia también de Pastor Luna, Enrique Maza, Gustito Santiago, Romanza. Chicos que, bueno, grupos importantes que se los conoce aquí en la provincia y que han sido partícipes, digamos, de muchos festivales. Hay una... Sí. Tenemos una cartelera muy importante, ¿no? Más o menos entre 18 y 20 artistas nos van a estar acompañando en el escenario. Hay unas carreras cuadreras muy clásicas y muy importantes que todos los años se conjugan, carreras cuadreras, doma y folclore, ¿no? Entonces se va intercambiando estas actividades en el transcurso del día, pero es el gusto de la gente, ¿no? A medida de que algunos se congregan en el sector de las carreras, otros están en la parte de la doma y en el escenario, bueno, van pasando muchos artistas del folclore, de la huaracha, bueno, de la cumbia, del cuarteto. Toda esta mezcla, digamos, de artista vamos a tener nosotros en nuestro escenario para hacer una fiesta inolvidable porque tenemos los quinchos, los quinchos que son típicos, digamos, bien tradicionales, pero a la par de esto, este año le agregamos un montaje de carpas, de carpas blancas, para que la gente de lugar, la gente que quiere tener un poco más de comodidad pueda comprar su locro, pueda comprar su empanada y ir debajo de las carpas y poder servirse con las comodidades que nosotros le brindamos. Música, comida, show, todo. Empanada, locro, vino, bailes, carreras, es una mezcla linda de culturas, de tradiciones, de ahí de los lugares, y bueno, nos acompañan muchísima gente. Es un día, es una jornada donde la familia puede congregarse y poder, bueno, vivir esto, lo que es el primero de mayo, el Día del Trabajador, que es una fecha muy importante, digamos, bueno, para todos nosotros, ¿no? Y para la gente que, digamos, que gusta y que consumen este tipo de culturas. Así que, bueno, lo invitamos a todos, va a ser una fecha muy importante y una fiesta sin precedentes, decimos nosotros, porque todos los años vamos agregándole más actividades, más servicio, más comodidad para la gente. Va creciendo muchísimo, el año pasado hemos tenido unas 5.700 personas en nuestro evento, y todos los años se nota el crecimiento, la oferta de nosotros, la predisposición de nosotros a la hora de atenderlos, tratamos de hacerlo de la mejor forma posible. Y bueno, este evento el año pasado ha sido declarado de interés cultural por la Cámara de Diputados de la provincia de Santiago del Estero. Así que agradecemos al gobierno de la provincia que siempre nos acompaña en este tipo de eventos, a la señora gobernadora, al vicegobernador, don José Emilio Néder, al senador Zamora, al ministro Carlos Silva Néder, que todos los años ellos han hecho también su acompañamiento, digamos, a estas tradiciones, y bueno, nos permiten festejar, digamos, el Día del Trabajador con muchísimas familias, con muchísimos artesanos que vienen de toda la provincia, para engalanar nuestra fiesta y vender sus productos, porque tenemos entre 120 y 140 artesanos que se llegan de diferentes lugares, no tan solo para hacerlo lo pintoresco, digamos, de llenar, porque nosotros ellos nos llenan el espacio de todos estos coloridos, cosas artesanales, sino el producto también que ellos elaboran, tienen la oportunidad y semejante convocatoria de poder vender a precios muy populares las cosas que elaboran. Esto es una fiesta muy linda, así que están todos invitados, lo esperamos ustedes también, los locos son exquisitos, aquí ellos son los anfitriones de... Vamos a montar una carpa en... Primero vamos a brindar, vamos a tener un buffet con muchísimas comidas típicas y tradicionales, vamos a tener un quincho para que la gente que le guste la parte de lo gauchesco, lo tradicional, y vamos a tener también dos carpas comedores para que la gente vaya, y los que no quieran ir y hacer un asado para compartir, van a tener asados al estaca, van a tener pollo, empanada, locro, las comidas que quieran degustar va a haber a disposición de la gente, así que si no quieren la gente ir a hacer un fuego para poder compartir un asado, van a tener la comida que quieran. Así que, bueno, gracias a ustedes por permitirnos este espacio y poder llegar a toda la provincia y a diferentes lugares también. Gracias. 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 Gracias.